¿Quién creen que Veracruz se va a ganar el tercer lugar a nivel nacional en diabetes? O sea, en tercer lugar. En primer lugar está la cirosis hepática, segundo la norexia bulimia y en tercer lugar está la diabetes. De esta manera el ciclo de conferencias del Día Mundial de la Diabetes aquí en el auditorio de Sala de Cultura en la Ciudad de Alamu, Tama, Pache, Veracruz. Importante es este ciclo de conferencias donde las personas están atentas a todas las explicaciones que la ponen. Pero ¿qué tal? Una cuca de dos litros, ¿no? O dos litros, ¿no? Son las botellas grandes. O sea, y eso es desayuno, comida y pues para la cena pues otra vez. O sea, se toman, no sé, seis o ocho litros de...